Eh... Acabo de llegar, ¿qué sucedió? ¿Por qué te ves triste? ¿Estás embarazada? ¡Qué asco! ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué asco! ¡No! ¡Que es que me... Te juro que mañana me castro, boludo! ¿Para que no me vuelvan a hacer esa pregunta? ¿Azuna en Joyer y esa preciproime? ¡Lá! ¡Pero esa vez son cuatro besardos! Mañana me hago castración química, boludo! Se castra No me vas a reír